La vida de un jelly es más dura de lo que parece. Trabajamos los veranos, mientras vosotros disfrutáis de las vacaciones. Llenamos de júbilo vuestras papilas gustativas, sacrificando nuestros cuerpos erguidos y rectos. Estamos a merced del calor, posibilitador de nuestra existencia, pero también causa de nuestra desaparición. Son muchos los helados que has derretido. ¡Oh calor! Por suerte los jellies, no nos derretimos fácilmente. ¡Ah! ¡Un helado que habla! ¡Jelly!